Este jueves la Asociación Alas de Vida, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Planetarium de Torreón lanzaron la iniciativa La Vida en la Colmena para reubicar los enjambres que la ciudadanía reporta evitando la muerte de esta especie vital para la supervivencia de los ecosistemas naturales comentó Laura Sarmiento de Alas de Vida Laguna Se ha ido el aumento, gracias a Dios ya llegamos a la conciencia del cuidado de las abejas donde ya la gente sabe y no quiere sacrificar a sus abejitas se ha ido el aumento de los reportes en redes sociales, en protección civil, etc. pero anteriormente los apicultores no podían hacer el rescate de enjambres porque la mayoría de ellos viven fuera de la ciudad, en Matamoros, en San Pedro, en Raimundo En lo que va del año se han registrado 600 llamadas de personas reportando un enjambre que la asociación y la universidad han rescatado El doctor Ulises Adame, investigador de la Universidad Agraria Antonio Narro explicó que la proliferación de los enjambres en la zona urbana se debe al uso de insecticidas en los campos agrícolas Por eso las encontramos en todas partes buscando su casa O sea, es cruel, eso es un castigo terrible para esos animalitos El neodicotinoide le genera daño nervioso se da cuenta que les causa Alzheimer y ya no saben a dónde ir O sea, casi es a ese nivel Se pierden y nunca encuentran su casa Las desestabiliza, las desorienta y finalmente mueren Esta iniciativa cuenta con un apoyo de 15 mil pesos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sin embargo, se realizarán actividades para financiar los gastos que se requieran Si nos faltan recursos, nos tendremos que detener Entonces, por eso hemos ideado muchas cosas, muchas formas de trabajo Una es la producción, la propia producción de miel que pueda resultar de esto para que nos pueda sostener un poco ¿En qué gastamos? O sea, ¿cuáles son los gastos que hace esta brigada? Básicamente es gasolina Una vez rescatadas, las colmenas serán resguardadas en el planetarium de Torreón para ser trasladadas posteriormente a la comunidad de Monterreycillo, en Lerdo Los teléfonos a los que se puede hacer un reporte son el 8714-7056-74 y 8714-0307-44 Derrick Vaquera, Meganoticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!